¡Ey! ¡Adrián! ¿Eso me interesa nada? ¡No, hermano! ¿Qué falta ahí? ¡La palomita! ¡No, no falta ahí! ¡Tiene un bello estilo de carne! ¡Escuchamos! ¿No vas a pasar ese video? ¡Escuchamos! ¡Jesús! ¡No tienes que saltar! ¡No tienes que saltar! ¡No tienes que saltar! ¡No, memoria! No vas a entrar! ¡No tienes que saltar! ¡No tienes que saltar! ¡No, no lo voy a entrar bien! ¡Bien! Mi mamá. Vamos a dar un paso de golpe. Todos vimos rojo y lo digamos para hacer chuchas. Hola, hermanito. Hola, hola. Hermano, miren lo que encontré en el agua. Hermano, miren lo que encontré. Hermano, miren lo que encontré. Hermano, miren lo que encontré en el agua. ¿Quién la reconoce? No, vean lo que el cloropi ha hecho. Ah, ya, ya. No, 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 no. No, 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 no.